Qué bonita luce la rehabilitada iglesia de San Esteban, que data del siglo XVI. ¡Qué instantánea! ¡Madre mía! Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están? ¿Qué estás tú por aquí? Hola. Que te vemos en la tele. Ah, vale, vale. ¡Ay! El chico que tiene cara de buen chico, mira. Soy el chico con cara de buen chico. Que te da confianza, que pregunta y que te... como si lo hubieras conocido toda la vida. Sí, sí. Y eso que yo solo lo veo en la tele. Hasta hoy, que afortunadamente lo he podido ver en persona. Pues mira, yo estoy viendo aquí el pueblo y ahora mismo las fotos, que son preciosas. Tenemos una exposición ya desde todo un mes que voy aquí. Pero cuando dices tenemos, ¿te refieres al pueblo vosotras o...? Sí, no, al pueblo. La asociación. La asociación. Ah, vale. ¿Pero vosotras perteneceis a la asociación? Sí, sí. Ah, qué bien. Aquí está la tesorera y aquí está la presidenta. ¡Ah, genial! Y para el pueblo que... no sé, ¿cómo lo recibe? Pues mira... Porque vosotras, ¿con qué idea montáis esta asociación? Pues montamos la asociación porque al llegar aquí vimos que el pueblo estaba muy parado. Entonces quisimos animarlo y que hubiera ambiente y que hubiera muchas funciones para que se pudiera divertir todo el mundo. ¿Y habéis recuperado el viento o qué? El viento es que se ha enterado hoy que venía el norte de Zaragoza y fíjate tú lo que ha pasado. Mira. Los hemos traído aquí. Los habéis traído aquí, es cierto. Pero vosotras siempre habéis estado aquí en vuestro pueblo. No, 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 bueno. Yo he estado 30 años en Graos, un pueblo que quiero mucho, que han nacido ahí mis hijos también, o sea que muy bien. Pero al jubilarse, pues a casa. Arreglamos la casa y a la par aquí. Y la verdad es que estupendamente. ¿Y tú también has estado fuera? Sí, yo he estado en Huesca, 35 años, pero ya desde que me jubilé, pues ya estoy aquí en plan también fija. También hicimos la casa nueva y estoy súper bien y súper a gusto. ¿Tenéis ganas de volver o no? Sí, sí, sí. A volver para hacer cosas aquí, para ver lo bonito que es este pueblo, porque a ver, a ver, es que no te has fijado, ¿eh? Hombre, que no me he fijado. Pero cómo no me voy a fijar, si este pueblo es precioso, por Dios. Muy bonito, muy bonito. No hay un pueblo en toda la... Vamos, vamos a decirlo, en Aragón... Muchos, hay muchos bonitos. Está mucho por ahí, hay pueblos muy bonitos y la verdad que me gustan. Pero es que este lo tiene todo. Tenemos tiendas, dos a falta de una. Tenemos farmacia, tenemos... Hay una cosa que falta. ¿Qué? ¿Qué te falta? Mujeres no hay muchas. No. No. Bueno. Si tienes que venir aquí, te tienes que traer una. No pasa nada, porque yo me traigo a la mía y a la mini mía también me la traigo. Vale, perfecto. Mira, yo lo que puedo hacer para no tener que cambiar de trabajo, en el caso de que no quiera cambiar, es traerme a todo el equipo. Además tenemos... Y que se vengan conmigo. Tenemos banda ancha. Se puede trabajar por ordenador. Pero mira qué más quieres, por Dios. Exactamente, exactamente. Tenemos cura. Majísimo. Pero escúchame, aquí en plan son todos ventajas. Todo, todo, todo. Tenemos río. Bien. Que tiene otra garantía, ¿eh? Bien, claro que sí. Pueblo con río, pueblo con vida. Tenemos barranco. También muy bonito. Que cuando no lo tenemos todo lleno de flores, ¿eh? Todos rosales, ¿eh? Bueno, siempre está así florido. Siempre está florido. Ah, qué bien. Me encargo de que esté bien majo. ¿Cómo que te encargas? ¿Tú te encargas? Me encargo de las flores también. ¿Pero tú te encargas de todo esto y que esto esté así? De todo esto. Me ayudan, ¿eh? Me ayudan también, ¿eh? Pero bueno. Ah, vale. Tú sabes que, bueno, qué satisfacción es cuando te vienen aquí los braniantes, se está regando y te dicen, qué pueblo más bonito. Digo, pero si es que no vais a encontrar en todo el Pirineo un pueblo tan bonito como este. Toma ya. Es que no lo vais a encontrar. Vaya carta de presentación, ¿eh? Hombre, hombre. Oh, yo lo vendo a todos los sitios donde voy. Además, yo estoy muy orgullosa de decir dónde eres, de plan. Porque parece que, no sé, a muchos parece que él está un poco de... No, no, no. Con muchísimo orgullo. De plan y el pueblo de la caravana. ¿Por qué? Porque nos conocen todo el mundo. Esto se llama la gente. Escúchame, yo con vosotras hago el programa entero. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, sí. Si es que yo no necesito nada más. Ya lo tengo todo hecho. Pues mira, venga. Muy majo. Ay, majísimo. Muy majo. Te zagano que se va a quedar aquí. Muy majo, muy majo. Que no me dejan irme. Así que, nada, me voy a tener que quedar. Quiera o no. ¿Y qué tal se come en plan? Muy bien. Dependemente. ¿De maravilla? De maravilla. ¿Sí? Oye, ¿a qué dicen maravillas? ¿Qué? Tenemos un postre que es maravillas. Se llama las maravillas de plan. Lo que pasa que se ha perdido porque los moldes eran un hierro muy especial y ahora, el que hay ahora nuevo es que la verdad es que se pega. Estas mujeres, madre mía, estas mujeres sí que son una maravilla. Aquí está la reunión. Aquí está la reunión. Vamos por ese lado. Con estas mujeres. Mira, que vengo a... ¿Qué nos traes, hijo mío, de frío? ¿Lo he traído yo o qué? Sí. Pero vamos a ver, ¿cómo que he traído yo el frío? Pero, 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 ¿qué os creéis? Que vaya cantidad de cosas que tenéis aquí. Y aquí tiene las maravillas que te decía. ¿Cuáles son aquellas? Esas. Yo voy a ver unas... Mira, es que esta está preciosa. Esta está preciosa. Hay dos tamaños, más grande y más pequeñita. Yo lo gané, yo lo gané, yo lo gané, yo lo gané. Yo lo gané, yo lo gané, yo lo gané. Yo lo gané, yo lo gané, yo lo gané, yo lo gané. Lo ha pegado un bocado, ¿eh? Tampoco llena mucho. Tampoco llena mucho. Tampoco llena mucho. Esto está riquísimo. Oye, ¿qué pasa? ¿Vosotros no queréis o qué? Sí, sí, claro. Tampoco llena que brindamos. Eso es. Que tiene los morros de azúcar. ¿Ahí? A dos carrillos voy. Ahí, ahí. No es la primera vez, ¿eh? No. Un trajeco pequeño que te doy a trabajar, ¿vale? No sabes beber mucho, un porrón, ¿eh? No, ¿eh? Yo no, ya verás. Tengo que aprender. Te voy a enseñar. Ah, vale. Yo no estoy muy gracioso como bebe Leo. Tómala, Leo. Mira que no queda, ¿eh? Ojo que te va a sentar mal. El poco. Me cago en... El poco, el poco sienta mal, el poco. Ah, hay que... Vale, vale. Si bebes poco sienta mal. Vaya trago, ¿eh? Hay que saber beber en porrón. Vale, vale. ¿Sabes qué te digo? Que ya que estoy aquí voy a socializar un poco y conocer a más gente. Bueno, vosotros, claro, si estáis dentro de esta reunión será porque también sois gente del pueblo. Hombre, por supuesto. Somos vecinos del pueblo. ¿Nacido aquí? Nacido aquí. Bien. ¿Y tú también nacido aquí? No, yo nací de aquí, no soy de aquí, pero vamos, yo vine en la primera caravana. Ah, vale. En el 85. Vale. Ahora sí, ya me considero de aquí. ¿De dónde viniste? Desde Valencia. Ah, vale, pero ¿conocías Plan de antes o no te...? Sí, había estado, bueno, tenía 12 años. Estuve aquí con mis padres y mis hermanos. Y estuvimos aquí un par de años y cuando vi por la prensa que hacían la fiesta y tal, pues me decidí y vine. Y aquí estoy. ¿Y cómo lo viste? ¿Como una oportunidad de volver quizá al pueblo? Porque también me gustó mucho la gente. Porque la gente es muy acogedora y me gustó mucho el pueblo y tal. Y digo, pues oye, pues voy a volver. Y bueno, y aquí estoy. Casada y con dos hijos. Aquí José y otra que se llama Esther. Ajá. No lo encontrarás. No lo encontrarás. Mira que ya van bastantes que me han dicho que no voy a encontrar uno mejor. Casado, no le gusta el suyo. Eso es verdad. Eso es verdad. Esta reunión está creciendo, ¿eh? Una cosa te digo. O nos damos prisa o desaparece, ¿no? O ya no merendamos. Exacto. Ha sido genial. Me lo he pasado estupendamente con ellas y son... tela. Bueno, pero lo hemos hecho con mucho cariño también, ¿eh? Con mucho cariño y amor al pueblo. Claro que sí. Ahora a ver lo que nos sacáis, ¿eh? Eso sobre todo. A ver si sacáis algo que sea importante y nos guste. No se me ocurre mejor plan para terminar que quedarme con ellos disfrutando de su conversación y de todas sus maravillas.